Música Moon River, no te olvidaré, yo no me dejaré de más. Por el agua, agua turbia del río de la luna que suena al pasar. Río y luna, dime dónde están mi Dios, el bien y el mal. Decir, yo quiero saber que se esconde en la oscuridad. Y tú lo encontrarás, río y luna, adiós. Mi luna, ven y alúmbrame, no sé ni dónde estoy. Porque oigo el rumor de aguas turbias que me llevan lejos, muy lejos de mí. Moon River, dime dónde están mi Dios, el bien y el mal. Decir, yo quiero saber que se esconde en la oscuridad. Y tú lo encontrarás, un river. Adiós. Música Música Música